Inician programas de reinserción social para adolescentes en Chihuahua. Visitará a México el experto de la ONU para evaluar la seguridad de los defensores de derechos humanos. Exhorta Defensoría de Perú a la Policía Nacional a resguardar orden ante manifestaciones. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la información Derecho Humanista. Con el propósito de impulsar acciones que promuevan la reinserción social en adolescentes que se encuentran en los centros penitenciarios, este miércoles se dio inicio a una serie de talleres de crecimiento personal promovidos por la Fiscalía General del Estado, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Estos programas tienen el objetivo de crear interés positivo en el plan de vida de los 112 jóvenes que se encuentran en los Cersay de Chihuahua y Ciudad Juárez con temas como autoestima, inteligencia emocional, familia, perdón, reconciliación, adicciones, habilidades sociales y sexualidad. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán constató los avances en las obras de rehabilitación que ya se realizan en el albergue para jornaleros agrícolas del municipio de Tanguato luego de las observaciones hechas por este organismo con el fin de mejorar la infraestructura física. Es importante mencionar que en el mes de diciembre del año pasado, la Comisión inició una queja por las condiciones en que operaba ese espacio, en donde se detectó que se cobraba una cuota de 35 pesos a la semana por persona para pago de luz y mantenimiento. El relator especial de la ONU, Michelle Forst, visitará por primera vez México del 16 al 24 de enero para conocer la situación de los defensores de derechos humanos y evaluar los esfuerzos de las autoridades mexicanas encaminados a su protección y a su empoderamiento. Durante su misión de nueve días, el relator visitará la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca y sostendrá reuniones con autoridades estatales y federales, así como con organizaciones de derechos humanos y defensores, para discutir las medidas tomadas para asegurar que estos lleven a cabo su importante labor en un ambiente seguro y adecuado. Ante las manifestaciones en contra del peaje que se han desarrollado en el distrito de Puente Piedra, en Perú, donde se han reportado disturbios de agresiones, la Defensoría del Pueblo reiteró que el derecho de protesta debe ser ejercido de manera pacífica, sin afectar la integridad y salud de las personas, ni la propiedad pública y privada. Además, exhortó a la Policía Nacional a resguardar el orden interno, cumpliendo estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para evitar excesos. En su comunicado, el organismo consideró que la suspensión del pago de peaje por 30 días es un primer paso para la solución definitiva a través del diálogo. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.